Al fin florece mi noche Mi estrella dormida me ha vuelto a alumbrar Y una paloma de lluvia me moja la boca reseca de andar Los riones de lejanía despiertan las tardes de mi soledad Y en el charco de mi sueño la luna de un beso se ha puesto a jugar Zamba ilusional, flor del naranjal De tanto andar sin caminos la voz de la noche me enseñó a cantar De tanto andar sin caminos la voz de la noche me enseñó a cantar Ya no andaré nunca solo la flor de tu boca me acompañará Y en las ramas de mi otoño será verde el canto de mi alga robar Quiero mojarme en tus risas sentir que el verano me quema en su miel Y en un enero celeste un lirio del monte me crece en la piel Zamba ilusional, flor del naranjal De tanto andar sin caminos la voz de la noche me enseñó a cantar De tanto andar sin caminos la voz de la noche me enseñó a cantar De tanto andar sin caminos la voz de la noche me enseñó a cantar